Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con lo que es el acto 8, capítulo 4, la misión número 6, ya para hacer el segundo camino y enfrentarnos a Glican y terminar de explorar. La verdad es que en este camino el nodo que le quitas a Glican para mí se me hizo muy complicado porque las deficiencias tienen que expirar, entonces la pelea se me hace un poco más tediosa y más tardada. Bien, empezamos aquí tranquilamente, tienen un nodo de arma, lo que hay que hacer es quitarle el nodo de arma y pues para podérselo quitar lo necesario es que pues saludamos un especial, después le hacemos parry, lo golpeamos, robamos el nodo de arma y tiene el nodo de escudo de potencia. Entonces cada que nosotros soltemos algún tipo de especial, entonces era como una especie de nodo de energizar, que raro. Pero bueno, aquí la idea es, literal, sacar la pelea normal, soltar el especial número 2. El especial número 2 viene con una mejora de furia incluida y con eso los bajamos todavía mucho más rápido. Ya tiene un tiempecito que pasa esta misión, entonces hay unas cositas que se me van a pasar al comentarlas, pero leyendo el nodo se entiende mucho mejor. Miren, empezamos, los golpeamos normal, tranquilamente, se hace hacia atrás, cada que se hace hacia atrás consigue golpe certero. La ventaja que tenemos aquí es de que con Killmonger tenemos este sentido certero, después soltamos nuestro especial número 2, después de que el suelto es especial, claro. Y con la mejora de furia le bajamos un poquito más de vida. Aquí el detalle es de que si seguimos soltando estos especiales número 2, al último con Killmonger nuestros especiales número 2 van a bajar menos vida, que de por sí ya lo hacen, pero no pasa nada. Dejamos que nos mete el especial número 3 porque tenemos las mejoras de indestructible y ya lo hubiéramos vencido, si no fuera porque tenemos nerfeado ese especial número 2 al soltarlo dos veces seguidas. Pero pues, ¿qué les digo? Aquí tenemos que hacerle parry, soltamos otro especial número 2 y con eso lo vamos haciendo, tranquila y sencillitamente, no más vean eso. Ahora nos vamos a enfrentar a Hitmonkey, para eso llevamos a nuestra queridísima Kitty Pryde, que por cierto aquí un error que yo cometí fue meter este Iron Man Supremo. ¿Por qué? Pues porque no me va a servir mucho contra este Glican, pero son las cositas que luego pasan, mira, vulnerabilidad energética cuando le quitamos el nodo. Eso quiere decir que el daño energético todavía le va a hacer mucho más daño. Y aquí metemos el especial, ah no, pensé que íbamos a meter ahí el especial número 2, creo que la regué tantito, ahora sí me estoy esperando el especial número 3, no entiendo qué estoy haciendo. Ahí está el especial número 2. Y con eso acabamos a ese Hitmonkey, rapidísimo. Por cierto, los caminos no son tan preocupantes y tan complicados. El complicado aquí en esta misión para mí es el Glican, más en este camino. Y ahora nos vamos a enfrentar a Seda con Killmonger. Recuerden que Seda luego tiende a eludir lo que son los especiales. Eso la hace un poquito complicada, no mucho, pero sí lo suficiente. Ahora le tenemos que hacer Parry, robamos el nodo de arma, soltamos ese especial 1, le bajamos un poquito de vida. Y volvemos a soltar ese especial 1, le bajamos más vida, porque recuerden que nuestro especial 2 está nerfeado. Entonces solamente tenemos que andar soltando especiales 1 para bajarle más vida, ya que nuestro especial número 2 no le va a bajar la vida que quisiéramos bajarle. Y con eso fue suficiente. Bien, ahora vamos a enfrentarnos a la Brujita Escarlata del sello. Vamos a entrar con el Pechugón del Hércules y a hacer nuestra chamba. Si la Brujita Escarlata nos puede, ¿cómo se llama? Anular algunas mejoras, puede conseguir mejoras de más. Sí, claro que sí, no pasa nada, el último es ahí el especial. No sé por qué me golpeó, creo que consiguió un golpe certero, no sé, algo raro ahí. Y ahora solo me queda soltar un especial número 2, nada más le damos su último golpe. Pero funciona, ya funciona chicos. Miren, ahí sacó como 20.000 mejoras. Tenemos que eludir por completo este especial número 2, sino vamos a estar semi moridos. Y ahora sí, le hacemos un poquito más de daño con este especial número 2, que la alcanzamos a agarrar más en corto. Pero no pasa nada, seguimos controlando la pelea. Y vencemos a la Brujita en ese último rush, gracias a la inmortalidad de Hércules. Ahora vamos a enfrentarnos a Kate Bishop y le vamos a dar con Hércules. ¿Hércules? Sí, pues con Hércules, ¿por qué no? Nada más hay que tener cuidado de no hacerle lo que es el parry. Eludimos, le hacemos el parry sin tocarla, le interceptamos con especial 1. Le bajamos, pues sí, bastante vida. O sea, ¿vean cuánto vida ya le hemos bajado? En 19 golpes ya le bajamos casi el 50% de vida. Es que vamos a hacer especial número 1. Buscamos, buscamos, buscamos tener nuestro especial. Ah, era golpe certero con especial número 2 para conseguir la mejora de furia. Y se acabó. Bien, ahora vamos a llegar a Glican, me parece que sí. No creo que haya otras peleas más. Les digo, 6 minutos en el camino. Y el resto de vida es cómo enfrentarnos a Glican, que ahí debí de haber cambiado a ese Iron Man Infamous en vez de Hércules. Pero bueno. Detallitos. Ese Iron Man Infamous no me sirve de nada contra Glican. Quien sí sirve fue Hawking. Quien sí me sirvió fue esta muchacha, como se llama Kitty Pryde. Pero les digo, aquí lo mismo de siempre. Buscamos, bueno, no hacer las cosas que se activen ahí en el lado derecho. Como hacerle parry, pegarle en defensa. Buscamos aludir al especial número 1, contra golpearlo. Saltarle a nuestro especial número 2. Y otra vez. Vean que tenemos una mejora de eficiencia, pero esa mejora de eficiencias que vamos consiguiendo se van expirando. Para poder detener que se expiren, tenemos que interceptarlo. Y por eso les digo que... Este... O sea, la pelea en sí es sencilla, pero se vuelve una pelea muy, muy larga. Ese es un problema al que me enfrenté, de que conseguí eficiencias y prácticamente solo tenía una eficiencia. Y así de... Es en serio, quisiera tener más eficiencias, pero... No, 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 no se puede. Y la pelea se alargó muchísimo. A pesar de que no es una... O sea, ahí ya era como para que yo hubiera bajado más con el primer nodo. Incluso con el segundo nodo, una vez no expirando las eficiencias, ya bajas muchísima vida. Pero, 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 pero muchísima vida. Y aquí, pues, no más dos eficiencias. Y así de, ¿por qué no le estoy bajando tanta vida? Ya después me di cuenta que era por ese asunto de las eficiencias. Pero, pues sí. Estábamos logrando vencerlo, ya después de 100 golpes. Entonces, creo que, creo que este Ilican, en esta fase sí lo bajé de una con el Hawking. No estoy tan seguro, me parece que sí fue así. Ahí me alcanzó a pegar en bloqueo y me bajó un poquito más de vida. Les digo que ahí con la intercepción, empecé a... a pausar tantito las eficiencias. Y con tres eficiencias, dice esa especial. Y, 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 y me mandaron mensajito. Y bueno, les digo, y recorté el video, pues, para que no se vea el mensajito que me mandaron. Para mantener lo que es la privacidad. Pero, seguimos adelante, nada más nos perdimos como... 20 segundos de... de combate. Ya no pasa nada. No fueron 20 segundos, fueron 10, nada más. Tranquilitos. Recuperamos contra Ilican. Sigue aumentando el combo. Seguimos teniendo nada más dos de eficiencia. Interceptamos y se actualizan todas las eficiencias. Entonces, aquí... Es donde se vuelve medio complicado. Busqué interceptar y no lo logré. Está, ahora sí. No, tampoco intercepté. Ni quería buscar interceptar. No lo logré. Y se van a acabar las eficiencias. Se va a llegar a dos. La ventaja es de que... De que se acaban de uno en uno, pero aún así... Hay que irlas actualizando e interceptando. Pues, para bajarles más vida, más que nada. Esa es la idea. Ay, lo que se debe de hacer contra este Ilican. Pero hay veces que no me deje interceptar. Solamente es... Soltar especiales, pero... Bueno, son... Son los gajes del oficio. Igual, pues, con 13 eficiencias le estamos bajando un poquito más de vida que como si fuera con las dos. No pasa nada. Ahí sí lo intercepté. Conseguimos 3 eficiencias. Dejé que soltara su especial. La aventamos... Ah, no, la aventamos strike. La aventamos hasta especial directo. Ahí está. Estamos esperándolo. Lo interceptamos otra vez. Conseguimos 4 eficiencias. Combo completo, especial. 5 eficiencias. Ya estamos empezando a bajar un poquito más de vida. Lo interceptamos. Dejamos que suelte... Bueno, lo volvemos a interceptar y conseguimos otra eficiencia. Todavía no soltamos striker. Soltamos especial número 1. Pensé que iba a soltar striker, pero no. Aquí sí, debo de soltar el striker. No, no lo he soltado. Vamos a buscar interceptarlo. Que suelte su especial. La aventamos especial número 2. Con 6 eficiencias. 7. Interceptamos. Y ahora sí, ya estamos consiguiendo lo que son las eficiencias. Para hacer la pelea un poquito más rápido. Pero... Luego no se puede... Este... Estar haciendo... Ese tipo de cosas. Entonces... Ahí es donde se complica tantito. Lo que es interceptar. Yo salí interceptado ahí. Soltó su especial. Número 2. Y no lo alcancé a lo bien. Y ya cuando lo tenía... Hasta casi al final de la pelea. Fue cuando me bajó. O sea... Estuve controlada la pelea. Casi todo el tiempo. Y eso fue lo que hizo que... Que no funcionara bien, ¿no? Aquí soltamos ese especial número 1. Para incinerarlo tantito. Aunque yo sé que las desventajas de daño de tiempo no le afectan. Pero a mí me sirve para que... Aumente las fuerzas de Kitty Pryde. Llegamos a la fase número 2. Y recuerden, aquí suele soltar... Mucho más seguido ese especial número 2. Conseguimos eficiencias por parte de Kitty Pryde. Kitty Pryde es buenísima para eso. Y como sentía que se me iban a acabar... Es bueno... Se me iba a acabar el tiempo de... Ya vemos así como de reproducción. No, no. Se me acabó. Me venció el Kitty Pryde. Pero sí, detuve el video. Regeneré. Y seguí adelante. Bien. Continuamos. Buscando interceptar este Glican. Ya llegó a su especialito número 2. Ahí va a soltar el especial número 1. Lo interceptamos. Lo volvemos a interceptar. Y tenemos que esperar a que suelte alguno de sus especiales. Vuelve a soltar... Ahora se soltó el especial número 2. Soltamos nuestro especial número 2 nosotros. Le bajamos, pues, bastante vida con las eficiencias que carga por default de esta Kitty Pryde. Procuramos no llegarlo al especial número 3. Y otra vez. Y otra vez. A por el Glican. Aguantamos. Seguimos aguantando la pelea. Va a soltar su especial número 1. Lo eludimos. Buscamos interceptar. Y... Vean, Kitty Pryde haciendo de las suyas. Funciona bastante bien con 3 Glican, la verdad. Me sorprendió bastante el detalle aquí. Es cuando ya te encierra. O sea que después se vuelve imparable un ratito y... Y las cosas se complican un poquito nada más. También de que no tenemos un stack suficiente para... Para... ¿Cómo decirlo? Aunque no se quedan las eficiencias que conseguimos ahí de forma indefinida. Eso... Eso se hace que se me complique un poquito la pelea. Pero... No pasa nada. Soltamos el especial número 3. Lo cancelamos. Le bajamos 3% de vida. Y ahora sí. Buscamos interceptarlo tantito. Otra vez va a soltar su especial número 1. Lo contrarrestamos. Le aventamos el striker. Y así nos vamos llevando la pelea. De una forma tranquila. Eso sí. Siempre he tenido cuidado de hacer... Lo mejor que se pueda. Y ahí no sé por qué me iludió. O sea... Según yo solté su especial. Enseguidita. Ah... Me hubiera funcionado bastante bien ese... Que sí. Le hubiera pegado bien el especial. Me iludió. Me aturdió. Y pues pasó todo lo que tenía que pasar. Nada más le bajé media vida con esa... Con esa... Con esa... Kitty Pryde. Y ahora entramos con Killmonger. No le puedo soltar... Bueno, sí le puedo soltar el especial número 2. Pero también esa fue la otra estrategia. Dije... Bueno... Vamos a buscar... Pegarle con... O vencerle con nuestro... Luchador más fuerte. No importa que no le pueda soltar el especial número 2. Con puro especialito número 1 me la voy a llevar. Y vean... Me hizo Parry ahí. O sea... También... También luego está haciendo de las suyas este Glican. Pero no pasa nada. Sirve para que en las siguientes peleas... Ya pueda soltar cualquier especial con este Killmonger. Y... No haya ningún problema, ningún inconveniente. Ahí está. Hacemos la destreza correctamente. Metemos este Striker. Dos golpes especial número 1. Si le bajamos suficiente vida con esas eficiencias. Y aguantamos. Aguantamos porque no sabemos escribir su especial número 2. Entramos con Doctor Doom. Ah, ahora con Iron Man Infamous. Les digo que con él es un problema porque... Como de por sí no le podemos hacer... Desventajas de daño de tiempo. O sea... Los altos voltajes que son críticos garantizados no le van a bajar vida. El daño energético extra no le va a bajar vida. Los especiales que... Que le vamos a soltar no es como que le vayan a bajar mucha vida. Entonces... Eso es lo que... Lo que complica... Esta pelea. O sea... No le puedes quemar poder. Y como no le puedes quemar poder... No le vas a bajar vida porque más poderes. Entonces... Por eso les digo que el Iron Man Infamous... A mi punto de vista no sirve nada contra este Glican. No tenemos críticos fuertes. Las eficiencias... Por más de que las quieras ver como una ayuda... Pues no te sirven como tal como una ayuda. O sea... En vez de soltarle críticos de 30.000... Pues nomás suelta golpes de 6.000. Por los especiales... Eso lo sentí como un completo fraude. Quizás solo me pase a mí. Pero... Son esas... Cosillas que... Que dije... No, no le estoy bajando vida. Pues para qué le sigo con el Iron Man Infamous. Mejor vamos con Doctor Doom. Doctor Doom si suelta golpes críticos. Doctor Doom puede controlar un poquito más la pelea. Y hacer mucho más daño que... Que ese Iron Man Infamous. Soltamos... Creo que aquí... Bueno... Aquí sí la ventaja con Doctor Doom... Es de que sí podemos robarle poder. Y una vez robándole poder... Pueden salir las cosas más sencillas. Soltamos ese especial Merdol. Sabemos que las incineraciones no van a ser de lo suyo. Pero... El especial... Sí hace su daño. Mira aquí saltamos el especial número 1. Y con eso le robamos tantito poder. Para que no... No avanzara tanto. Otra vez aquí le robamos poder. Interceptamos para... Actualizar las eficiencias. Saltamos un especialito número 2. Y... Y... Con eso lo llevamos a la tercera y última fase. Que por cierto... También en esa última fase... Ya cuando llegué al 1%... Se me complicó la pelea... Como no tienen ni idea. Miren... Aquí le pegamos el bloqueo. Normalmente estaba acostumbrado a que... Que mientras más... De esas le deshagamos... Se me entuvieran las eficiencias. Y aquí no se pueden mantener hasta que lo interceptemos. Cada golpe fuerte nos... Y especial... No se enraiza. O sea también ese es el... El otro detalle que tenemos. Me llegó un correito. Por eso se escucha ese sonido. Pero no pasa nada. El especial número 1. Todavía se me complicaba en ese momento... Eludirlo... Este... Completamente... Enraizado. Ahí está. Ahí está. Aguante, aguante, aguante. Probamos poder. Listo. Un especialito número 2. Y ya le estamos bajando. Vida. Y con él... Ah, sí, es cierto. Ahí tenemos que esquivar esa patada para poder este... Bueno, para poder ir por él. De una buena forma. Y ahí saber esquivar bien esos dos golpes. O el primero y después de este golpearlo, ¿no? Son los detallitos que ahí tenemos. Tenemos 7 resurrectores grupales. Eso fue... Una muy buena ayuda. Pero, pues, ¿qué? ¿Qué les digo, no, muchachos? Volvemos a entrar con Dr. Doom. En lo que entendemos más como eludir. Se puede decir que en la pared de esos especiales. Ahí está, ya lo edimos bien. Y que las eficiencias hagan lo suyo. Dr. Doom también funciona muy bien. Pero, pues... Bueno, tampoco es como que ya sea el mejor jugando, ¿no, chicos? Entré con el Infamous, que no me sirve de nada. Lo bueno es que entramos con 3 eficiencias. Nomás hay que buscar interceptarlo para... Reactivar lo que son esas eficiencias. Suelta el especial. Lo bloqueamos. Le metemos un especialito número 2. 9000 de daño. O sea, tampoco es como que... Como que mapoderes haga lo suyo. Y ahí lo pude haber interceptado. Hubiera sido mucho mejor. Pero, pues... Pero, pues, nada, nada. Nada de nada, ¿no? Suelta su especial número 2 ahí. Y nosotros también soltamos nuestro especial número 2. Ya tenemos 4 eficiencias. Bueno, no interceptamos, pero... Y otra vez, haciendo lo que podamos con estos personajes. Les digo que el Iron Man y Infamous no me sirve de mucho. Volvió a reponer todas sus desventajas y lo que no tenemos que hacer. Eso quiere decir que podemos conseguir todavía muchas más eficiencias. Y vean, ahí tenemos ya 7 eficiencias. 7 eficiencias teníamos con ese... Iron Man, entré con Kitty Pryde. Vamos a ver con cuántas entramos. Entramos con 9 eficiencias nada más, mirad. Y ya tenemos 10 eficiencias y estoy buscando interceptarlo o algo para conseguir yo mis eficiencias de forma natural. Pero, ahí está, no se había dejado este Glican. Como que ya sabe que lo debo de interceptar, ¿no? Y me metí ese golpe fuerte y así, no puede ser. Bueno, vamos a entrar con Kilmonger. 7 eficiencias. 8 eficiencias, digo, no está tan mal. Entramos. Y otra vez, a puro golpe fuerte, me acabó. Ay, no soy el mejor. Bueno, todavía no le entendía muy bien a Glican en estos momentos. La tercera pedal le hice mucho mejor, fue mucho más rápido. En el tercer camino. Pero sí, este... Hasta cierto punto, se me llegó a complicar ese Glican, ¿no? Soltamos aquí el especial número 2. Vean esos críticos nomás. Ahora sí, Glican haciendo de las suyas. Esperamos tranquilamente, soltó su especialcito número 2. Ahora soltó el número 1. Esquivamos la patada. Y... Vean ese daño que está teniendo. Estamos consiguiendo eficiencias, pero pues ahí quedamos solitos. Otro rezo grupal. ¿Por qué no? Tenemos este... Bastantes ahí guardados. Justamente para ese tipo de peleas. Y aguantamos tranquilamente. Aguantamos tranquilamente. Aturdimiento fallido. Le metemos ahí el especial número 2. Conseguimos nuestro especial número 2 nosotros. Nosotros no tenemos eficiencia. Nos vencen a Doctor Doom. Justo cuando pensé que podríamos llegar a tener más eficiencias. Empezamos con dos eficiencias. Y así de no es justo. Pero bueno, ¿qué les puedo decir, chicos? La Kitty Pryde se tiene que rifar. Soltando especiales sin ser incorpórea. Pero pues se tiene que rifar la Kitty Pryde. Ahí está. Ya interceptamos. Aguantamos a que suelte su especial. Contragolpeamos sin ningún problema. Y otra vez regresaron los castigos y las heridas de desafío. Alcanzamos a sobrevivir por la habilidad especial de la Kitty Pryde. No por otra cosa. Y ahora tenemos que esperar a que suelte su especial número 2. Quise ver si de tan cerca se vuelve a incorporar. Pero la verdad no fue así. Me lo imaginaba. Pero aún así tenía que intentarlo. Ya conseguimos dos eficiencias. Eso es algo bueno. Que ya hemos conseguido tantas eficiencias. Lo malo es que literal estoy cayendo como pescadito. No sé. Mira, 10 eficiencias. 11 eficiencias. Otro parry. Y conseguiré otra eficiencia. Ahí está. Lo golpeamos sin ningún problema. Especial número 1. Striker. Llegamos al último. Aquí solamente tenemos que evitar que nos toque. Y es la última fase. Esta como me costó trabajo. Creo que nada más les mostré la vez que lo hice bien. Porque aquí tan que espera que suelte un especial. Golpearlo. Golpearlo. No que suelte un golpe fuerte. Para hacer que consiga su indestructible. Y yo esperar que no me toque. Cualquier golpe que me dé. Yo estoy bien morido. Pero también resulta ser más agresivo. Entonces. Ese es un pequeño problemita. Yo aquí otra vez. Tengo que esperar a que suelte su especial. Para yo bajar el video. Golpe fuerte. Y yo bien tranquilito. Aquí esperando. Venga Glican. Venga. Suéltame tu especial. Eludimos. Y le dimos un golpe. Y se acabó. Y bueno chicos. Con esto terminamos este video. Espero que les haya gustado. Si les haya servido. Si fue así. Dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.